qué tal gracias por estar acá con nosotros que tenemos hoy por acá nos llega a esta ipad pro cuarta generación porque tiene problemas de face id si vamos acá vamos acá lo que dice face id miramos acá que dice se detectó un problema con la cámara trude se desactivó face id entonces eso es el problema que tiene esta ipad y vamos a ver si lo podemos resolver en este vídeo lo primero que tenemos que hacer es apagar esta ipad vamos a retirar pantallas y una pantalla muy grande se tira el sensor de proximidad y lo que contiene el yogui vamos a sacar a sacar lo que es el dock proyector que es esta parte de cita de acá y lo que es la cámara y la cámara infrarroja esto de acá ya no tienen tornillos pero normalmente está atada por dos tornillos este caso removimos los tornillos para hacer este procedimiento un poco más rápido acá tenemos lo que es el face id o la cámara lo que le llama la cámara de atruder no listo que voy a hacer acá voy a tener esta pequeña máquina esta es una máquina que se llama jc aire b1 s tiene unos pequeños adaptadores o pequeños módulos que puede uno intercambiar los este es para el face id va a haber uno para batería otro para las pantallas y así entonces vamos a colocar este en el que dice ipad a 12 x que es el procesador nos vamos a conectar dice que lo conectemos de esta forma vamos a conectar lo que es el dock proyecto de esta forma el proyector de puntos de esta forma listo vamos a hacer una prueba aquí donde dice test y acá nos dice a normal a normal a normal a normal el s a normal vea normal de a normal y a normal perfecto eso es un problema que lo va a tener lo que es mamá ver o el ic que hace que el dock proyecto y todo esto funcione no los puntos perfecto vamos a ponerlo dice el rit o leer y aquí dice que se leyó y se guardó en el bing número uno vamos a dejar esto por acá vamos a usar un adaptador que este es para la ipad pro tercera y cuarta generación en este caso tenemos la cuarta lo cual funcionaría no acá tenemos este pequeño cable igual vamos a colocarlo de la misma manera y vamos a darle acá donde dice burn o quemar acá nos dice que si estamos seguros de que queremos quemar con esa información este cable lo podemos que si acá dice y 12 normal burn successful check su sexo que quiere decir que todo ya está listo ahora si le ponemos una vez la prueba nos va a decir que todo está normal aún que no está bien eso es parte de eso va a decir eso entonces no te preocupes cuando mires que dice a normal porque dice normal bueno porque todavía no tiene él a las pequeñas leds en la parte cita de arriba los pequeños fotos es lo que vamos a hacer en un segundo nos vamos a comenzar acá tenemos esta parte cita de acá entonces lo que yo voy a hacer sería ponerle unos pequeños adhesivos aquí para no manchar esas cámaras listo ahí tengo esos adhesivos acá y acá también le voy a poner uno tal vez en el proyector de puntos perfecto ahí tengo eso ahora lo que sería sería despegar esta parte cita de acá entonces vamos a movernos a lo que es el microscopio listo acá tengo lo que es mi camarita si mira le voy a quitar esta pequeña pastita que está en la parte de acá y voy a trabajar en lo que es el proyector de puntos o el doc proyector quitando como esta pastita que es con masa listo para este yo no he mirado algún molde que podamos usar para alinear lo que es la cámara entonces hay que tener en cuenta de que la podemos que alinear esta cámara usando solo algunos puntitos que vamos a encontrar en lo que es este doc proyector qué puntos voy a buscar y me si doy vuelta por medio de estos de lo que es las leds y el y en si el cristal puedo mirar unos puntitos en la parte de abajo voy a mirar exactamente dónde están esos puntitos en este caso miro un puntito acá abajo y miro que lo cubre cierto miro que mi esta pequeña por está pero al ras de lo que es el cristal voy y miro de este lado y miro que está igual perfecto así lo quiero dejar una vez que lo quite para que quede bien alineado si voy al lado de abajo este lado de acá miro exactamente lo mismo miro que está esto pero pues que no se pasa nada ni un milímetro ni hacia afuera ni hacia los lados entonces todo está pero pues bien bien al ras si podemos mirar que el cristal está al ras de lo que es el las pequeñas o leds listo ahora voy a retirar como lo retiro con un poco de calor vamos a prender nuestra estación 250 más o menos en temperatura vamos a buscarnos una pcb para sostener eso de sabor estas pequeñas cámaras voy a dejarlo ahí solo quiero que me lo sostengan por un momento ahí tengo eso voy a ponerle calor dijimos 270 vamos a subir bajarle un poquito 250 50 con unos 50 de aire listo ahí está mira ahí está fracturado perfecto ahí está voy a dejar esto a un lado perfecto qué voy a hacer aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en los otros vamos a quitar ese y sé que se mira más brilloso el que dice 4b h 0 vamos a quitar ese de ahí vamos a poner esto aquí donde va ahí estamos ahora voy a despegar este pequeño cable de acá arriba para que nos deje lo que es las leds solo para soldar en el otro flex ahí está miren listo qué voy a hacer acá voy a limpiar ese residuo de pastita que tenemos por ahí y dejar esto bien limpiecito si necesito añadirle un poco de flux le añado un poco de flux añadirle un poco de flux acá poquito poquito no así como le añadí yo poquito eso fue un monstruo de flux listo 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 voy a limpiar bien limpiecito acá ya que tenemos todo este y estos foquitos limpios vamos a darle vuelta este pedacito de board que tienen los leds vamos a dar vuelta ups 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 que no se pierda ahora este lo podemos cambiar por otro solo que de esta IPA no sé si tenga otro una vez que a que yo haya leído su información de este pedacito de de board puedo cambiarla por otro si la pierdo antes no cortar un poquito acá y luego voy a tratar de levantar este IC ahí está no vamos a hacer el típico jumper no el cablecito de pasarlo de un lado al otro un poquito de flux ahora sí poquito no vamos a llenar esta cosa de flux poquito flux vamos a poner unir un cabecito de aquí aquí sí listo de ella y y hacemos un puentecito este de aquí negro es el mamá oso es el que tenía la información o aún tiene la información y es el que le copiamos no y el que se daña lo que es el mamá oso y tenemos el cablecito listo perfecto que vamos a hacer acá antes de ir acomodando voy a limpiar un poquito el flux que dejé acá solo usando un poquito de alcohol quiero dejar este lugar lo más limpio que se pueda y ya está excelente quedó listo voy a retirar esta pequeña borde acá y ahora podemos soldarlo todo esto a nuestro nuevo flex de jc jc es la compañía que hace esos pequeños flex pero jc no es la única compañía solo es una de las compañías hay bastantes compañías que producen esos cables pero cada cable va a necesitar su maquinita también ahí está miren listo perfecto y limpio ahí está entonces tenemos nuestro flex acá y nuestro pedacito de borde este lado vamos a darle una última limpiadita listo acá tenemos nuestro flex lo que lo vamos a hacer sería cambiar un poquito de boquilla acá para que tenga una boquilla un poquito más ancha vamos a poner un poquito más ancha vamos a poner un poco del flux listo creo que ese sería suficiente vamos a ponerlo esto acá me lo agarro este flex para que no se ande moviendo vamos a ponerle una de estas por aquí y ahí está parece que ahí no se tendría que andar moviendo voy a pegarlo con uno de estos adhesivos esta cintita está muy muy buena se las recomiendo este tipo de cinta si hay una forma solo de ponerlo no podemos ponerlo equivocado acá lo que voy a usar serían a 340 grados unos 40 de aire y súper súper rápido y ahí está nosotros lo tenemos soldado bien lindo perfecto voy a darle una limpieza acá dar todo el residuo de flocks que hayamos creado ahí está miren perfecto perfecto voy a retirar esto de acá ahí está listo darle una limpieza un poquito mejor aquí debajo solo para asegurarme que todo haya quedado súper súper limpio sacamos y ahí está vamos a dejar un ratito aquí secar mientras le tomamos algunas fotitos ahí está miren tenemos eso listo soldado voy a hacerle una prueba no más aquí para asegurarme que los foquitos prenden acá le voy a poner donde dice test y acá todo tiene que decirme normal si me dice normal ahora sería solo alinearlo bien si lo alineo bien este procedimiento ha sido exitoso si lo alineo mal me va a decir cualquier tontera esa iPad entonces vamos a mirar esperemos que seamos bueno alineando lo recuerden como estábamos diciendo que necesitamos alinearlo entonces vamos a pasar lo que es el microscopio acá tengo esto si voy a poner un cablecito como va voy a mirarlo de un lado y vamos a alinearlo como dijimos que necesitaba ser alineado no se me cayó el que cubre lo que es el log proyecto vamos a pegarlo otra vez me parece que ahí está sería ponerle un poquito de pegamento y mirar que todo haya quedado bien recordemos el puntito que aún lo puedo mirar de acá perfecto listo hay que ponerle todo alrededor esto es la partecita más tediosa pero una de las más importantes especialmente si no tienes buen pulso como yo voy a ponerle esta pastita que se seca con la ultravioleta listo entonces lo vamos a poner a secar con la lucecita ultravioleta y regresamos una vez que esté seco si que ya se termina lo que es la lucecita ultravioleta no más terminarle de pegar con un pegamento normal lo que es la partecita de abajo para que este flex como lleva bastante presión quiero que quede bien asegurado en la parte de abajo lo que pasa ahí te voy a mirar si nuestra UV está lista y al parecer todo estamos bien por acá excelente que es lo que voy a hacer acá sería quitar estos plásticos de aquí enfrente que le pusimos para que no se nos fuera a ensuciar las cámaras ahí lo tenemos listo voy a pasar a lo que es la otra toma acá perfecto acá tengo mi iPad voy a conectarle todo lo que es las cámaras y el infrarrojo y el Dock Project ahí está voy a conectarle lo que es el Yogi perfecto listo voy a conectar lo que es la pantalla y vamos a darle encendido listo vamos a darle encendido y esperamos que encienda la iPad siempre mirar a Apologo es bueno para mí es no importa que la haya hecho mirar Apologo es alivio acá está no nos dice que el Face ID no ha sido activado perfecto vamos a ponerle el password vamos a ir acá a ajustes y vamos a ir donde dice Face ID vamos a ir acá no nos dice el mensaje ya el mensaje del Face ID que no ha sido activado no se puede activar por la Trudet vamos a ir donde dice configurar ahí está miren listo voy a tomarle una fotito ahí entonces ahí está tenemos nuestra cara registrada en lo que es esta iPad Pro 12.9 a tercera cuarta generación tercera y cuarta generación va a ser el mismo procedimiento entonces ahí está iPad Pro 12.9 cuarta generación lo que es el Face ID hay que alinearlo con lo que son las la mano y mirar que todo quede bien alineado básicamente ahí te dejo el vídeo espero que este vídeo te guste pero más que nada te sirva preguntas comentarios o si tienes problemas como estos puedes mandarlos con nosotros toda esa información en la parte de abajo muchas gracias y nos miramos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.